En reunión de trabajo y recorrido por áreas del Hospital Carlos Manuel de Céspedes, el primer secretario del partido en Granma, Federico Hernández Hernández, constató el proceso inversionista que se ejecuta en esta institución de la salud. El directivo se interesó en el funcionamiento de la cafetería y fonda, lugares estratégicos para garantizar la alimentación de pacientes y acompañantes. Luego de conocer que aumentan las ventas y el criterio de la población es favorable en cuanto a calidad y variedad de los productos que allí se expenden, indicó además acondicionar el área dedicada al trabajo por cuenta propia. Hernández Hernández conoció además sobre otras acciones constructivas que se ejecutan en la instalación con el propósito de ampliar las capacidades de hospitalización, así como mejorar la infraestructura y garantizar calidad en las prestaciones médicas. Durante su visita al Hospital Provincial, Carlos Manuel de Céspedes constató además el funcionamiento de la nueva sala de obstetricia e intercambió con varias personas necesitadas del servicio médico. Acotó que hay que continuar defendiendo el papel de la atención primaria de salud para evitar hacinamiento. También convocó al personal médico a fortalecer los servicios hospitalarios en aras de garantizar satisfacción en los pacientes. En un segundo momento, el también miembro del Comité Central del Partido participó en el matutino de los trabajadores, donde se reafirmó el compromiso del Ejército de Batas Blancas en participar en el desfile por el primero de mayo. Jorge Luis Ríos, en directo.